Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a la organización por haberme invitado a este importante evento. Y, además del agradecimiento, tengo que felicitar la iniciativa en el contexto difícil siempre de la gestión de residuos desde el punto de vista político y desde el punto de vista técnico, en tanto que supone uno de los retos principales a las sociedades contemporáneas en el marco europeo. Efectivamente, me había pedido la organización hablar sobre la problemática de la evaluación ambiental en los sistemas de gestión de residuos en el contexto europeo y, por tanto, voy a coger una de mis capas curriculares más próxima a la visión técnico-jurídica que a la estrictamente técnica de la que el doctor Claus nos ha dado una magnífica exposición. El problema de la planificación sectorial y territorial y su evaluación ambiental estratégica está en el germen de la problemática central de la gestión de los residuos. En el caso español, como muchos de ustedes conocen, estamos todavía en una transición operativa hacia la Ley 21.2013 de Evaluación Ambiental en España, que ha integrado la evaluación ambiental de planes y programas y proyectos públicos y privados. La definición de las alternativas de gestión y de emplazamiento para cada una de aquellas alternativas se erige como una tarea fundamental en el contexto de seleccionar la alternativa de proceso y la alternativa de realización más importante para estos fines. El alcance en el análisis de las interacciones ambientales recogidas en el estudio técnico-ambiental, en el caso de la planificación, el informe ambiental estratégico, conforma sin ninguna duda una tarea también fundamental y que va a marcar el desarrollo y puesta en marcha de la solución finalmente más interesante o desde el punto de vista técnico y ambiental más viable. La situación actual en Europa marca una serie de límites al condicionamiento del análisis de la evaluación ambiental estratégica para la futura evaluación de impacto ambiental del proyecto. Y esta, como voy a tratar de demostrar, es una de las principales razones por las cuales este tipo de infraestructuras están normalmente condicionadas por una cierta inseguridad jurídica. El problema de la vinculación entre la planificación y la definición de alternativas de localización y proceso es, como ya he comentado, un talón de Aquiles en este tema que nos trae. Efectivamente, la definición y análisis de las alternativas que se erigen como contenido del estudio ambiental estratégico en el marco de la evaluación ambiental estratégica, tal y como se define en el anexo 4 de la ley 21-2013, se deben limitar a un resumen de los motivos de la selección de alternativas contempladas. Y esto es muy importante. Tengamos en cuenta que la evaluación ambiental del proyecto exige al estudio técnico de aplicación un examen multicriterio de las alternativas ambientalmente más adecuadas, incluida la alternativa 0 y una justificación de la solución propuesta. Si la evaluación ambiental estratégica, como saben antes, informe de sostenibilidad ambiental, se entromete en el análisis de impacto ambiental de una solución técnica o de emplazamiento concreta, estará condicionando la tarea legalmente prevista para la evaluación de impacto ambiental. Otro hito importante deviene del problema de la evaluación ambiental de los proyectos para la gestión de los residuos. Llegado a este grado de definición, ya de proyecto, el tratamiento y gestión de residuos ocupa, como saben, al grupo 8 del anexo 1 de la ley 21-2013 en España, que contiene tanto instalaciones de incineración como vertederos. Sin embargo, a menudo se requiere por esta infraestructura la realización de otros proyectos con eso, imprescindible, como hemos podido ver en la presentación del nuevo plan de residuos de la isla de Tenerife, que aparecen en otros epígrafes del anexo 1 o bien se vinculan con actividades sujetas a evaluación ambiental simplificada en el marco del anexo 2. El problema que supone la consideración de los impactos de todas las actuaciones necesarias para el proyecto principal requiere a menudo de soluciones ajustadas a las circunstancias en cada caso. No es extraño encontrar casos en los que las actividades secundarias provocan mayor impacto que la actividad principal. Hito tremendamente importante en la situación en este momento en Europa y permítanme particularmente en España, la necesaria seguridad jurídica de este tipo de instalaciones. Es sabido que tanto la declaración ambiental estratégica como la declaración de impacto ambiental son resoluciones preceptivas y vinculantes para las autorizaciones sustantivas de planes y proyectos respectivamente. Por tanto, resulta imprescindible el cumplimiento de los numerosos matices que jalonan estos procedimientos administrativos con sus exigencias y consideraciones técnicas. Especial relevancia se debe otorgar a los procesos de información y participación pública, así como a las modificaciones puntuales o sustanciales de los planes o de los proyectos. Llegado a este punto, es necesario hablar ya de la gestión ambiental de instalaciones para el tratamiento de residuos en concreto. Atendamos a dos escenarios. Primero, el conjunto de autorizaciones o lo que técnicamente se denomina el permitting. Tendremos que considerar necesariamente la obtención de la declaración ambiental estratégica y de la declaración de impacto ambiental. Y posteriormente, la autorización ambiental integrada en los marcos, como saben, de vertido, emisiones y ruidos principalmente para el caso que nos ocupa. Y segundo bloque, gestión de la explotación, donde se deberá desarrollar todos los procesos atendiendo a las mejores tecnologías disponibles para la gestión y tratamiento de residuos. Alguna salvedad de la revisión cada cuatro años establecida en la directiva, que condicionará, lógicamente, esta revisión de la autorización ambiental integrada. Y mediante adecuados sistemas de gestión, permítanme decirle certificado o no, que garanticen al promotor la rigurosa consideración de todos los condicionantes para la explotación de la actividad. Todo ello, además, debe hacerse en un marco que atienda a lo establecido en la norma de responsabilidad medioambiental y vigilando las potenciales alteraciones de los espacios de la red Natura 2000, el bienestar social y el desarrollo económico. Centrados ya en la autorización ambiental integrada tras la puerta en marcha de la actividad, el apartado 5 del anexo 1 de la ley 16-2002, que transpone la directiva de prevención y control de la contaminación, contiene a las instalaciones para el tratamiento de residuos en el ámbito de la aplicación de la autorización ambiental integrada. Es exigible para estas instalaciones un análisis de riesgos destinados a identificar, prevenir y limitar las consecuencias de accidentes. Y, además, un análisis de riesgos ambientales, según dispone el anejo 3.10 y recordemos que la directiva vigente de evaluación de impacto ambiental no entra en vigor, no es de transposición obligatoria, hasta mayo de 2017. Esta autorización, como todos saben, es revisable por causas estrictamente tasadas, según el artículo 25. Y termino con las autorizaciones ambientales y la compleja frontera técnico-jurídica de las modificaciones sustanciales. A efectos de la autorización ambiental integrada, se dispone que el promotor deberá comunicar al órgano competente cualquier modificación, ya sea sustancial o no, en sus actividades. Los criterios establecidos para valorar la modificación sustancial, como ustedes conocen, son el tamaño y producción de la instalación, los recursos naturales utilizados por la misma, el consumo de agua y energía, el volumen, peso y tipología de los residuos generados, la calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales de las áreas geográficas que puedan verse afectadas, el grado de contaminación producido, el riesgo de accidente y la incorporación o el aumento en el uso de sustancias peligrosas. Y una modificación sustancial podría requerir igualmente modificación de la declaración de impacto ambiental, como saben que ocurre en la mayoría de los casos, previsiblemente, además, con un nuevo procedimiento para cada hito en cuanto a la información pública. Muchas gracias.